... Margaret Carram, árabe católica originaria de Haifa, comprometida desde siempre en el diálogo interreligioso, es la nueva presidenta del movimiento de focolares. Los mensajes de felicitación desde Tierra Santa. Caritas Jerusalén, en colaboración con los jóvenes de la parroquia católica de Bet-Sahur en Belén, ha organizado una campaña para distribuir a los ancianos de la zona alimentos y regalos, entre ellos una radio alimentada por energía solar que retransmite pasajes de la Biblia. La música sacra árabe católica nació con el concilio Vaticano II, que permitió el uso de las lenguas locales en la liturgia, un tema sobre el que Sally Kasabri, de Haifa de Nazaret, ha dedicado su tesis doctoral. El capítulo final de la serie realizada en Tierra Santa dedicada al Padre Nuestro retoma las últimas reflexiones del Papa Francisco sobre algunos pasajes de la oración de los hijos de Dios. Son numerosos los mensajes de felicitación y oraciones procedentes de Tierra Santa para Margaret Carram, nueva presidenta del movimiento de focolares. Árabe católica es originaria de la ciudad de Haifa, donde creció y donde siempre ha vivido el compromiso por el diálogo entre las religiones. Fue elegida el 31 de enero de 2021 por la Asamblea General que acoge a 359 representantes de todo el mundo. Margaret Carram sucede a la fundadora Kiara Lubick y a María Boche. Por estatutos, el movimiento de focolares debe ser siempre dirigido por una mujer. Quería dar a toda la familia del movimiento de focolares en el mundo las gracias, muchísimas gracias. En cuanto salió mi nombramiento experimenté una gran emoción y al mismo tiempo una fuerza del espíritu dentro de mí. Mi respuesta inmediata fue, aquí estoy, estoy a vuestro servicio, al servicio de la Iglesia, del movimiento y de la humanidad junto a todos vosotros. De la Iglesia, del movimiento y de la humanidad junto a todos vosotros. Es realmente, es para todos nosotros una gran comunicación. Para nosotros ha sido una verdadera emoción, una gran alegría, saber que Margaret Carram, hija de nuestra tierra, ha sido elegida presidenta del movimiento de focolares. Quiero expresar toda nuestra gratitud a María Boche, que ha dirigido el movimiento durante 12 años tras Kiara Lubick. Ahora, la elección de una nueva presidenta con el perfil de Margaret Carram representa sin duda un signo de novedad para todo el movimiento. Tal vez se abrirán posibilidades de mayor incidencia, nuevas vías de diálogo. Diría, dejémonos sorprender por el trabajo del espíritu. Diré, dejémonos sorprender por el trabajo del espíritu. Además de ser la corresponsable de la Comunidad de Focolares en Tierra Santa, Margaret Carram ha colaborado en diferentes comisiones y organizaciones para la promoción del diálogo entre las tres religiones monoteístas. Un trabajo reconocido en 2013 con el premio Monsion Award para la reconciliación que se le otorgó junto a la académica e investigadora judía Yiska Harani y en 2016 con el Premio Internacional Santa Rita por favorecer el diálogo entre cristianos, judíos, musulmanes, israelíes y palestinos, partiendo de la vida de cada día. Fue un verdadero shock. Las dos estábamos muy sorprendidas. Al principio ambas queríamos rechazar el premio. Pensábamos que no lo merecíamos y esto causó un poco de malestar. Estábamos muy contentas de que la madre de Margaret y mi padre estuvieran presentes. Fue un momento increíble y muy emocionante. Dos familias, una árabe y una judía, sentadas allí juntas. Hoy es un día especialmente hermoso y significativo para mí, que soy de Trento, la ciudad de Kiara Lubic, y que vivo en Tierra Santa, ver que una cristiana de Tierra Santa, de Jaifa, Margaret Carram, presidirá este movimiento. Me alegro mucho y obviamente la acompañamos con la oración sabiendo que ella ha estudiado durante algunos años aquí en nuestro estudio teológico de San Salvador y sabiendo que Tierra Santa es pequeña y por tanto en Tierra Santa todos los cristianos nos sentimos un poco parte de la misma familia. Y quizás por esta sensibilidad de cristiana de Tierra Santa puede realmente ser de gran ayuda para llevar adelante la espiritualidad de la unidad. Es una muy buena noticia, en primer lugar porque es hija de nuestra iglesia. La conocemos bien. Ha trabajado y contribuido mucho en esta iglesia a la conciencia de nuestra vocación de encontrarnos con todas las realidades, incluso en el contexto de los conflictos a veces tan difícil que suceden aquí. Estoy seguro de que llevará esta experiencia de Tierra Santa al carisma de Kiara Lubic y del movimiento de Focolares que es tan cercano a nuestra vocación de Tierra Santa. Llegan mensajes de felicitación y plegarias por la elección de Margaret Carram desde Tierra Santa, pero también de todo Oriente Medio. Desde Jerusalén queremos mandarte un salud especial y un gran abrazo. En cuanto nos llegó la noticia de tu elección, estallamos de alegría. En mi nombre y de toda tu familia de Gaza te felicitamos con todo nuestro corazón. Permanecemos unidos. Ha sido una buena elección y la cosa no era fácil. Se le ha encomendado una tarea importante, especialmente en el difícil momento que dirige. Me parece muy significativo que una persona que ha nacido y ha vivido en un país lleno de división sea elegido como guía del movimiento de la unidad. Gracias a los años pasados en Oriente Medio, sobre todo en nuestro país, tiene una gran experiencia en el diálogo interreligioso entre las culturas y entre las iglesias. ¡Qué gran noticia! Sabemos cuánta sabiduría, cuánta bondad, cuánta dedicación y cuánto conocimiento aportas a esta tarea. El día de la elección fue una jornada de oración y de espera. Me preguntaba si mi hermana sería la nueva líder del movimiento de Focolares. Ahora siento una nueva responsabilidad y un compromiso nuevo en mi vivencia como cristiana. A través de la espiritualidad de los Focolares, de manera más plena. En el contexto de un proyecto dirigido a aumentar el compromiso social de los jóvenes cristianos en Palestina, Caritas Jerusalén, en colaboración con jóvenes de la parroquia católica de Bet-Sahur, en Belén, organizó el sábado 23 de enero una campaña para distribuir alimentos y regalos a los ancianos de la zona. Una iniciativa apoyada por el párroco padre Isah Isayin para ayudar a los ancianos en este periodo de aislamiento impuesto por la pandemia del coronavirus. El voluntariado es muy importante y contribuye a aumentar el sentido de pertenencia a la sociedad. Tiene sin duda un valor religioso. Dios me da amor, un amor que debo entregar a los demás. Con el estallido de la pandemia, el Centro de Día para Ancianos de Bet-Sahur cerró. Por ello, con el centro hemos querido lanzar una iniciativa en colaboración con la parroquia católica. Hoy estamos aquí con un grupo de jóvenes voluntarios de Caritas para reactivar el centro y visitar a los ancianos que no se mueven de sus casas. Les daremos una comida caliente y algunos productos de higiene personal. El desfile de coches de los jóvenes de la parroquia latina llenos de paquetes partió del centro de día acompañado del apoyo de la gente hacia las casas de los ancianos de la ciudad. No hay trabajo y hay muchas personas en paro. Si me ayudan, aunque sea con un shekel, la recompensa será grande. Además de alimento para el cuerpo, los organizadores han proporcionado a los ancianos alimento para el alma, regalándoles una radio alimentada por energía solar que reproduce pasajes de la Biblia. De esta manera, los ancianos en sus casas pueden escuchar el Evangelio y enriquecer su fe, ya que no pueden ir a la iglesia. Una iniciativa que es una acción de gracias a Dios expresada en palabras de esta anciana que, a pesar de las dificultades, tiene esperanza para todos. Tengo un hijo cuya mujer murió y trato de ayudarlo porque ahora también él está enfermo. Oramos a Dios para que mejoren pronto las condiciones de todos. Alabemos a Dios por todo. Las medidas de precaución para prevenir la difusión del coronavirus ponen a los ancianos ante dos opciones. El riesgo de contraer la infección o la soledad en sus casas en condiciones económicas muy difíciles. Esta iniciativa, sin duda, ha llevado una pequeña sonrisa a los rostros de estos ancianos. En su trabajo de final de máster, Salih Kasabri, de Jaffa de Nazaret, trata el tema de la música sacra católica árabe o árabe latina en referencia a los cristianos de rito latino, es decir, los católicos. El género nació después del concilio Vaticano II, que permitió el uso de la lengua local en la liturgia. En el transcurso de su trabajo, Salih encontró en la delegación de liturgia del patriarcado latino de Jerusalén un verdadero tesoro perdido. Las composiciones musicales del padre Jakub Sadé, fallecido en 2013. Es un modelo para la música sacra árabe latina. Compuso piezas de estilo occidental en las cuales, tras un análisis atento, podemos encontrar improntas orientales. Y tradujo al árabe algunas piezas occidentales ya existentes. Salih pone como ejemplo el canto Tú eres mi vida, compuesto por Pierangelo Sequeiri. A continuación canta la misma canción, pero esta vez en la versión del padre Sadé, que incluye ciertas influencias musicales orientales. En la versión del padre Sadé se repiten las dos últimas palabras de la canción, para expresar mejor el significado del texto. Por ello la traducción no es literal. Por ejemplo, en el punto en el que se canta Para buscarte, se añaden las palabras Y para seguirte. Una de las características de las melodías del padre Sadé es la introducción del makam hijaz, el sistema de modos melódicos utilizado en la música tradicional árabe, como notamos al inicio de la canción. Notamos también que introduce muchos sostenidos y bemoles. Esto no existe en la música occidental. El padre Sadé añadió a las melodías árabes de la iglesia católica local un toque de tono triunfal que recuerda a la victoria. Prefería acabar con notas altas que simbolizan la resurrección, la salvación y la victoria. El padre Sadé fue un generoso compositor de música, autor de más de 400 composiciones musicales, litúrgicas y eclesiásticas, pero también de canciones basadas en temas sociales e incluso nacionales. Estos documentos se han encontrado recientemente en una de las salas del patriarcado y están actualmente en proceso de indexación en los archivos de la Delegación de Liturgia. Sobre la importancia de introducir improntas orientales en la música sacra, Sally explica. Sin duda la música sacra católica occidental es una música muy hermosa, pero las personas de Jerusalén, que tienen una cultura árabe oriental, necesitan piezas que se acerquen a sus oídos en términos de palabras y de melodía. En la décima catequesis dedicada al Padre Nuestro, el Papa Francisco explica que cuando decimos que se haga tu voluntad, no se nos invita a agachar servilmente la cabeza como si fuéramos esclavos. No, Dios nos quiere libres, es su amor el que nos libera. Por ello el pontífice afirma, el Padre Nuestro es la oración de los hijos, no de los esclavos, sino de los hijos que conocen el corazón del Padre y tienen la certeza de su plan de amor. Y el pan que el cristiano pide en la oración no es mi pan, sino el nuestro. Así lo quiere Jesús. Nos enseña a pedirlo no solo para nosotros, sino para toda la humanidad. Si no rezamos así, añade el Papa, el Padre Nuestro deja de ser una oración cristiana. Esta invocación que hacemos en la oración que el Señor nos enseñó proviene de la fe, de la seguridad de que no hay nada mejor que la voluntad de Dios. Ninguno de mis planes, de mis programas, de mis deseos o sueños más nobles será mejor que lo que el Señor ha pensado, elegido y decidido para mí. De la misma manera, el pan eucarístico que recibimos diaria y gratuitamente está siempre disponible. Pero como nos recuerda el Santo Padre, junto a esta gratitud y este abandono confiado en las manos de Dios, está también la responsabilidad de tener los ojos abiertos y ver si en torno a nosotros hay hermanos a los que le falta este pan material y espiritual. Tras pedir a Dios el pan de cada día, la oración del Padre Nuestro entra en el ámbito de nuestras relaciones con los demás. Y Jesús nos enseña a pedir al Padre, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. De la misma manera que necesitamos del pan, necesitamos el perdón. Y esto cada día, recomiendo el pontífice. Con una palabra, un abrazo, una sonrisa, podemos transmitir a los demás lo más valioso que recibimos. ¿Qué recibimos que sea valioso? Pregunta el Papa en su catequesis. El perdón que debemos ser capaces de dar a los demás. Perdón, ofrecido y recibido y compartido con los demás, es un poco como el pan. Es un alimento indispensable para poder vivir, porque sólo cuando sabemos que somos perdonados y nos sentimos como tal, podemos vivir una vida libre y serena. Por otro lado, respecto al pasaje de la oración en la que pedimos, no nos dejes caer en la tentación, más líbranos del mal. El Papa afirma que el Padre no es el autor del mal. A ningún hijo que pide pescado se le dará una serpiente, como enseña Jesús. Es un Dios que combate siempre por nosotros, no contra nosotros. Es el Padre, y en este sentido rezamos el Padre nuestro. Si no estuvieran los últimos versos del Padre nuestro, ¿cómo podrían rezar los pecadores, los perseguidos, los desesperados, los moribundos? La última petición es la que haremos nosotros cuando nos encontremos al límite de nuestras fuerzas, explicó el Papa. Si pedimos al Señor que nos salve, que nos ayude, que impida el pecado en el momento de la tentación, cuando la decisión todavía no se ha tomado, es porque Él, como dice el Papa Francisco, está siempre con nosotros, combate por nosotros y nunca está contra nosotros. Nos dará todos los instrumentos de la gracia necesarios para pasar índennes por la tentación. Queridos hermanos y hermanas, así el Padre nuestro se asemeja a una sinfonía que pide realizarse en cada uno de nosotros. El cristiano sabe lo tentador que es el poder del mal y al mismo tiempo experimenta como Jesús, que no cedió nunca a sus lisonjas, que el Padre está de nuestra parte y viene en nuestro auxilio. Así la plegaria de Jesús nos deja la herencia más valiosa, la presencia del Hijo de Dios que nos ha liberado del mal, concluyó el Papa Francisco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!